ingresó al área desde el centro o casi casi el portero otra vez qué buena intervención del portero casi casi lo cuelga hasta allá el juego continúa bien el centro 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 con todo de pesca la gente de la estancia ataque y defensa ataque y defensa ya lo defiende y acta yo solo ataca somos de por vía tv de por vía de vía de al centro fuera todo falla todo falla no parece que valderrama le informa el 9 se viene con todo acá aquí empieza la trifulca es una batalla campal se degeneró el partido empiezan a correrse uno con otro de por vía tv siempre llevando las incidencias de la copa perú hasta la tribuna se han ido y con esto estaría ya prácticamente suspendiéndose el partido se suspende el partido por la agresión e invasión al campo de juego invasión al campo de juego todo falla